Me llamo Desmond Miles y esta es mi historia. No tiene la madura de Altaïr. Dice que Mario Auditore lo trajo aquí. Este es Cesare Borgia, por si no lo sabéis. Y parece que lo hemos herido. Ay, pero ha saltado. Ah, ya me acuerdo, chicos. Creo que ha habido un... Se ve bastante bien hecho, eh. Mira la armadura, que bien se ve. Se ve bastante bien la armadura. Cómo me gustó esta remeternización. Hay mucha gente que dice que no le gusta, pero a mí me encanta, chicos. Y bueno, no he hecho la presentación. Estamos ya por fin en Assassin's Creed Brotherhood, que me lo habéis pedido muchísimos. Y bueno, estamos teniendo problemas técnicos, dice Rebeca. Y ahora veremos lo que pasa. Esos son el Sol y los planetas. Bueno, estamos... Esta es Minerva. Al final de Assassin's Creed 2. Bueno, vamos a poner los... Vamos a poner los... Esto, los... Los subtítulos para que podamos entenderlo todo. Eh, ¿dónde están? Vale, aquí. Mostrar subtítulos. Perfecto. No lo podemos hacer más. Él es Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? Lo entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. El Vaticano. El Vaticano. Diciembre de... 1499. Bueno, chicos. Lo cogemos justo donde empezamos. Enlaza el principio de Assassin's Creed Brotherhood con... Con el final de... Del 2. Y bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. Pero vamos a ir saliendo de la cripta. Porque me parece que... Tenemos tarea allí fuera. Bueno, que bonita. El primer templo de... De... La saga. Es este, el de... Assassin's Creed 2. En el 1 no encontramos ningún templo. Y esta es la ropa de Rodrigo Borgia. Que el muy cobarde se ha ido. Una vez que lo venciéramos pero no lo matásemos. Y eso es el cetro de... Del edén que dejamos ahí. Está intentando coger. Pero parece que no puede. Se ha movido algo. Y se guarda. Se guarda dentro. Se esconde dentro del Vaticano. De la cripta. Y no lo podemos coger. Bueno, pues se hunde esto. Se está hundiendo, chicos. Y a ver qué pasa ahora. Uh, parece que las parejas se están achicando. No recordaba yo esto. Ah, no, no. Solamente se han girado. Y mirad, chicos, quién está ahí. El tío Mario ha aparecido por fin. Estará en mejor manos del hombre. O sea, de la tierra. Estaba preocupado. Rápido, sube. Hay que salir de aquí. Sí, la verdad es que... En el final nos enfrentamos a todo el ejército de los Borges. Y le conseguimos ganar. Vaya final más épico, chicos. Por si no lo habéis visto... Mirar en el canal. Que está del... Creo que es el tercer vídeo... Más nuevo. Y la verdad que... Espero que os gustara jugar... Eh... Verlo tanto como a mí jugarlo. Porque la verdad es... Epicísimo. Y bueno, vamos a seguir el camino resaltado desde aquí. Y bueno, lo que iba diciendo... Este vídeo va a ser... Creo que bastante cortito. Porque os voy a traer solo... Para no hacer un vídeo de media hora que me parece que es... A menos que me lo pidáis en los próximos vídeos. Me parece un formato más... Digamos, cómodo de ver. Al traer un vídeo de 10 minutos, 15 minutos. Y el final de este juego... El principio de este juego es bastante largo. No dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy... La pérdida de muchos de los suyos. Eso esperemos, chicos. Que los Borgia lloren la pérdida de muchos de... De sus miembros. Y bueno, os parece que tendremos que pelear desde Ezio. Así que vamos para afuera. Lo que os estaba diciendo. Os traeréis seguramente el principio solo. Ahora después veréis. Estos son los monjes de la misa. Por lo visto lo han tenido que flipar. Y bueno, vamos a echar el último vistazo aquí a la Capilla de Sistina. Una pena. En su día me dio un montón de coraje no matar a Rodrigo Borgia. Porque la verdad es que le tenían un asco increíble. Pero bueno, ya tendremos otra ocasión. Y bueno, vamos a echarle un último vistazo aquí. Es precioso esto, eh. La Capilla de Sistina es maravillosa. La armadura de Altair, que no la tengo todavía en Assassin's Creed 2. Pero tranquilos, que me faltan dos tumbas. La traeré... No sé si lo iré intercalando, pero... No voy a dejar de lado Assassin's Creed 2. Voy a terminar. Y bueno chicos, no sé si lo sabéis, pero estoy a punto de sacarme el platino. Me faltan creo que unas 30 plumas y algo así. Voy a sacarme el platino. Y os traeré un vídeo como sacándome el platino. Y bueno, nos preparamos para luchar. Sacamos la espada. Y vamos a ver como... Las novedades que traen en combate este juego. Parece bastante más. No está mal para un viejo, dice. ¡Wow! Perfecto. La verdad es que este juego mejoró bastante el combate. No es que mejorara, sino que se simplificó bastante. Ahora veréis como acabamos con estos guardias en... Muy rápido. Otro más. ¡Wow! Eso ha sido casi un asesinato doble. Y... Ese también fuera. ¿Veis? Es que en este juego se implementa la racha de asesinatos. Que hay... Que justamente si matas a uno y le das otro golpe a otro guardia, lo matas directamente. Bueno, vamos a ver. Quiero mirar si tenemos el mapa de... Si tenemos ya el mapa de Roma completamente desbloqueado. Si. Ahí con todas las torres bores y todo. Ya las iremos... Ya las iremos desbloqueando, chicos. Y este juego tiene una pintaza increíble. Y bueno. Vamos a seguir al tío Mario. Que me parece que nos va a llevar a un buen sitio. A un lugar seguro. Pero creo que vamos a ser... Ahí. Vamos a tener que seguir luchando. Pero bueno. Como... Como ha mejorado bastante... Es algo que en su día se criticó mucho. Que en este juego eres prácticamente invencible. Porque... En el momento que mates a uno. Con los contraataques ya matas a los demás. O sea... Es muy sencillo. Si os fijáis en... Hay un montón de misiones en Assassin's Creed 2. Que me cuesta matar una barbaridad a los guardias. Sobre todo los de... Los guardias pesados y los que llevan lanzas. Esos son los peores. Y la verdad es que a mí me costó bastante. Bueno hecho. Si te vas a caer... Dilo ya. Y bueno. Vamos a coger por aquí. Y bueno. Esto en este juego fue bastante criticado. Pero... A mí me parece que fue un... Había que mejorarlo un poco pero... Quizás se mejoró y se simplificó en exceso. Y era bastante fácil. Pero bueno. Vamos a correr. Y cogemos por aquí. A ver que nos trae este principio de juego. Que la verdad es que tenía muchísimas ganas de jugarlo. Bueno si... Si había... Perdón por no haber traído vídeos en estos últimos días. Lo que pasa es que entre las fiestas y aquí he estado un poquillo malillo. Eh... No he tenido ni ganas ni tiempo de grabar. Así que... Pero bueno. Ya empezamos un poquito más con los vídeos más seguidos. Seguramente os traeré... Ay... Nos volvemos a caer. Seguramente os traeré... Esta misión... Del principio de esta misión. Y después traeré... Una que es bastante épica. Como si no lo sabéis. Es el asalto a la villa de auditores. Y ya la veremos chicos. Que no tiene ningún desperdicio de esa misión. Y por supuesto. Seguiré trayendo. Nos volvemos a caer. Mierda. Bueno. Pues subimos por las caderas. A ver si quiere. Y por supuesto traeré... Traeré las dos tumbas de asesinos que me quedan. Y ya empezaremos aquí en Roma. Con las tumbas de Rómulo. Pero bueno. Vamos a subir a la torre. Que parece que es el objetivo a donde tenemos que ir. Y a ver que nos cuenta el tío Mario. El tío Mario. Roma de fondo chicos. Es una decisión que debes tomar tú. Pero debes darte prisa. ¿Lo tiramos o no lo tiramos chicos? ¿Tiramos el fruto del Eden o no? Bueno se lo damos al tío Mario. Que parece la mejor decisión. Y bueno chicos. Saltamos. Yo sabía que esto iba a acabar así de épico. Con esta imagen de Roma. Y me parece que vamos acabando con el vídeo chicos. Ubisoft presenta... Assassin's Creed Brotherhood. Wow chicos. Increíble. Ya os traeré. La continuación. Dentro de unos días. Estarás atentos al canal. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Dejados un buen like. Suscribiros. Ponerme abajo en los comentarios. Lo que queráis. Y hasta la próxima. Asesinos. Vamos.